Música Hoy creo que es obligado, pues, el comenzar la semana, pues, con una reflexión, con una solidaridad con el pueblo francés. Hemos vivido uno de los fines de semana más dramáticos que puede vivir una sociedad, no solamente por el número de personas que han muerto, sino también por todas esas víctimas, por todas esas familias, por esa sensación de pérdida de libertad que supone un atentado terrorista de esta magnitud. Y creo que debemos mostrar, por supuesto, nuestras condolencias. Como saben, el presidente de la Junta de Castilla y León hizo un comunicado en el que se refería a esta solidaridad, en el que también se pedía a todos los organismos públicos que mantuvieran las banderas a media hasta, y hoy a las 12 de la mañana en todas las sedes de la Administración Autonómica se guardarán unos minutos de silencio. Es algo simbólico, poco puede solucionar, pero sí creo que es un momento en el que precisamente por eso tenemos que mostrarnos firmes todos en la unidad para defender la libertad. Es una unidad que a veces cuesta, que a veces hay quien pone pequeños reparos, y yo creo que en este caso cualquier aspecto es mínimo, cualquier aspecto secundario, frente a lo fundamental, que es defender, como les digo, nuestra forma de vida, nuestra libertad, y el respeto que hasta ahora siempre hemos tenido, no solamente en nuestro país, sino en el conjunto de Europa. Precisamente Francia es uno de los países en los que la multiculturalidad nos ha sido un ejemplo, ha sido el país de la libertad, la igualdad y la fraternidad, y quizá por eso mismo es todavía más doloroso que en este caso, bueno, pues, personas integradas allí, personas que en muchos casos son de segunda generación, que son y deberían ser franceses, pues emprendan una lucha sin sentido contra sus semejantes. Entonces, por tanto, todo nuestro apoyo, la solidaridad, y creo que es el momento de que Europa, el conjunto de Europa, pues tome esas decisiones, como digo, en conjunto. Sí, hoy la charla, pues, es una charla que yo llamo más una reflexión sobre los cambios que se han producido en este momento en el modelo económico, social y lógicamente de empleo de nuestra sociedad. El Norte de Castilla, en estos desayunos, intenta, pues, que no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de gestión, telefónica como patrocinador, también va a exponer aquellas novedades que existen en este momento en el mercado, y nosotros lo que queremos es, de alguna forma, ratificar que las administraciones públicas tenemos que estar al tanto de los movimientos sociales. Es decir, si hay un cambio, y hay un cambio tecnológico radical, igual que en la época de la industria, pues, la energía fue el motor del cambio, ahora, el motor del cambio de la competitividad de cualquier empresa son las nuevas tecnologías. En ese sentido, nosotros tenemos que estar pendientes, no solamente de que nuestras empresas sean más competitivas, sino que el empleo también esté influido y condicionado por esa necesidad de esas competencias digitales. Cuando hablamos de empleo, hablamos que las nuevas tecnologías crean nuevos servicios y también son una fuente de nuevos empleos, pero también estamos hablando de que los actuales trabajadores y los actuales desempleados necesitamos que su formación en nuevas tecnologías sea casi obligatoria, porque es una forma de aumentar la empleabilidad. Por tanto, los dos aspectos, empresarios y trabajadores, tienen que ser conscientes y nosotros ayudarles a ponerse al día en esa situación. Y quiero también destacar que nuestros propios servicios, los servicios de la administración autonómica en general, pero también los de empleo en particular, no les queda tampoco otro remedio que hacerse más accesibles mediante todas esas fórmulas, el portal web, nuestra formación online, la posibilidad de estar inscritos en una newsletter del propio servicio de empleo, es decir, que la situación de ese desempleado que puede ir a las oficinas y ser atendido personalmente, pero también la situación de ese desempleado que desde su domicilio quiere estar en contacto con los servicios propios del ECIL para mantener esa vinculación y para estar pendiente de las ofertas que trabajo o, como les digo, de la propia formación online. No podemos ignorarlo y, como tal, tenemos que trabajar desde muchos frentes para conseguir esa integración total. El resto es cuestión de supervivencia, o sea, simplemente no se concibe un modelo productivo en este momento sin una implicación, como digo, constante y potente de las nuevas tecnologías. ¡Gracias! ¡Gracias!